La mutilación de nuestra historia para quitar de por medio el componente africano resulta asombrosa. Escribe Sergio Ramírez en su libro Tambor Olvidado, publicado en el año 2007, en el que investiga el legado cultural de África en la sociedad nicaragüense, lo que se puede entender como representativo de las sociedades centroamericanas en general. El escritor nicaragüense ahora exiliado en España sigue, y cito, no es de extrañar que la herencia africana haya estado siempre bajo represión y pasara a convertirse en un mudo estigma. En representación del señor lector Gustavo Gutiérrez Espeleta, y en el mío propio como lectorada de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, me complace dar la bienvenida a este espacio co-creado, en sinergia con las voluntades personales y académicas, de un grupo de personas interesadas en el acercamiento a temas que tocan la condición humana, como lo es esta exposición, la esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe. La mayoría de los aquí presentes, algunas personas de manera más evidente o conscientes que otras, somos descendientes de los procesos de trata de personas africanas, quienes luego fueron sometidas a condición de esclavitud. Recordemos que se trató de un proceso cruento, multitudinario, oneroso y de diversos alcances. Realmente lo que hoy se muestra aquí, lo han explicado muy bien las personas que me han precedido, sobre todo el profesor Werner Makenbach, es resultado de una gran colaboración, y un gran proyecto de colaboración transatlántica, transnacional. Sin estos proyectos, sin esta cooperación, actualmente los trabajos de investigación son imposibles. Tenemos que apoyarnos, tenemos que trabajar en red y trabajar de manera coordinada para sacar adelante grandes proyectos como es el que hoy nos convoca. El proyecto con el Caridean, que es como el sinónimo, como le conocemos, comenzó en el 2019 y nos lo han ido prorrogando debido a la pandemia, lo terminaremos en el 2024. El proyecto es un gran proyecto, comienza en la historia transnacional, en la historia transatlántica de 1492 y dura hasta la actualidad. Lo que hoy vamos a ver, lo que hoy estamos asistiendo a la inauguración, es una parte de este proyecto, pero es uno de los ejes fundamentales del proyecto. El mundo atlántico, la formación del mundo moderno en Europa, la formación o el inicio del capitalismo, habría sido imposible, sin la esclavización, de más de 12 millones y medio de personas que fueron atrapadas en distintas partes de África, esclavizadas y traídas al continente americano.